En medio de un ambiente tenso, presencia policial y de comunitarios, en la mañana de este martes se llevó a cabo la desconexión a las tuberías que de manera ilegal habían realizado purificadoras ubicadas en la comunidad de Madeja en esta ciudad, luego de que dirigentes comunitarios denunciaran que estas representan una de las causas por las que no reciben el servicio de agua potable. Y aquí estamos procediendo a desconectar una tubería ilegal que está conectada en estas plantas de agua de tratamiento y por medio de esa tubería ilegal no le está llegando el agua a la comunidad de Madeja, no se llena cuánta comunidad, entonces estamos procediendo a hacer la desconexión para que le llegue el agua a la barriada y tenga su agua completamente como debe de ser a toda esa comunidad que el agua no le está llegando. ¿Solamente a esta envasadora o a las demás también? Tenemos dos envasadoras más, no tengo el nombre todavía. Pese a los trabajos realizados con los que se presume, los residentes de Madeja, los espínolas y otras zonas aledañas recibirían la mejora del servicio, afirman el llamado a huelga para este miércoles se mantiene. Fíjense, ellos vinieron aquí, la gente de Inapa, el ministro de Inapa vino aquí el sábado en la tardecita y quedamos de acuerdo en que le iban a cortar, venían hoy a cortarle las tuberías a las envasadoras de agua y que iban a poner un bombeo directamente del tanque aquí a Madeja para que ese bombeo nos supla a nosotros de agua, porque ese es el problema, nosotros no queremos movimiento, no. Si ellos resuelven, ojalá que ellos resuelvan, porque a nosotros a nadie les gustan los movimientos del barrio. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias!